Gracias, de verdad. Esto me queda grande. Esto me queda grande a mí, de verdad. Dos funciones y yo solista. Ya estoy sin voz. Por eso es que estoy doblando alguno. Ahorita se me olvidó la canción de Arlo. Puñeta, Puerto Rico, una bulla que se joda. Ustedes fueron los que me trajeron aquí. Ahora tienen que cantar conmigo. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, dos. Me siento bien. Me siento bien. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, dos. Uno, uno, dos, dos. Dos. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. Probando. Papá, así busca que me retraten o trate. Yo estoy más a tierra. Maruelando en un yate. Matarán de los mares intocables sin contar. Fago mil tocadas retro y ya tengo todos los pares. Procigo. Yo soy el que los revivo. Todo es de la chola porque ya ni escribo. Es como si tuviera dentro de mí mente un archivo. Organiza todas las letras mientras yo las digo. Natural. Esto es para malear y labial. Para que lo baile como si el mundo se fuera a acabar. La se escuchando a Cosculluel en edición especial. Musi me dice stop, pero yo empiezo a parar. A ella le gusta la gasa. En el malboteo, pero ronca de fina. Se deja llevar por la adrenalina. Y solamente el reto la domina. Yo, menes. Dile a los muchachos que recojan los nenes. Que andan en la vida, en los trenes. Esto es un robot probando. Uno, dos, tres. Por encima de esta gente explotando. Sube la mano, muerto es rico. Lo que también llenan al contrabando. Los capos, baby. Uno, dos, dos. Uno, dos, dos. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, dos. Uno. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Probando. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. Probando. Una bulla para la vida. Microphone checa, microphone checa Uno, dos, tres, probando la marca Microphone checa, microphone checa Con la base llena te digo que buena cerca Uno, dos, dos, vuelve D.Y. con esta Para el 2015 ya me compraré un planeta Si mi flow fuera guagua se mostrarán en mi lápiz Los rock de mi huele si tú lo veas con Paki Workline te conecta, uno, dos y recta Music, Ricky, bass, Ricky, big dance De la calle que yo vengo no hay semáforo ni party Hay armas para hacerle la guerra a los militares Este es tutoría pa' los aprendices No puedes actuar si que es golpado este mautice Más pa' la querida Pira Pice Si te pillo por la calle dice El verdadero Mr. Cash Paje veinti no te frustra Empresé con reggaetón y ahora soy un hombre ilustre Entonces con tu play ya quieres chante fiero Yo tengo más que tú, más que tu jefe y tu hoguero El palabra es un fecho, es parte del protocolo No tengo que dar un hombre porque se actualiza solo Pa' llegar aquí meter el liti bello El anillo de Saturno ya fue el caché en el cuello El El moaca He escrito Prrrr I got it baby Come on Uno, dos, dos. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. ¡Para de ahí! Ya aquí. Te quiero dar las gracias, papi, por estar conmigo aquí. Las dos noches Y me fui a un viaje contigo Tú me lo dijiste, ¿oíste? Y viniste y me diste una bofeta sin mano Te amo, cabrón Una bulla padarilla aquí Estos son momentos